Hola chicos, bienvenidos a mi canal, soy Eduardito Sincero 1 y bienvenidos a un nuevo capítulo de los sims 3 adentro en la isla, tengo una super mega ultra noticia que sé que os va a encantar gracias a todos lo primero por todos esos mensajes que me habéis hecho llegar para ver como podía solucionar el problema del lag aquel que se quedaba el juego pillado aunque todo se moviera pero se quedaba pillado, ahora el juego tiene lag pero bueno el lag es un lag normal de los sims quiero decir a todos como lo hice, encontré una página, encontré una página, todos conocéis Mod The Sims y te viene alguien que hizo un archivo del mundo solucionando esos problemas que hacía que el juego se quedase congelado y bueno pues la verdad que desde que lo he instalado el juego me va, bueno no el juego sino lo que es la partida de aventura en la isla me va super bien, hemos vuelto a estar en, mira como podéis daros cuenta, mira os voy a meter aquí vale como podéis daros cuenta ahora mismo pues ya no tengo contenido personalizado bueno pues estoy un poco pues como yo quería estar al principio vale, sin contenido personalizado y sin nada también he añadido a que estoy jugando aventura en la isla, lo estoy abriendo sin algunos packs de accesorios y de expansión que la verdad que no me interesan porque no estoy jugando a ello con esta serie y bueno pues la verdad que Mara ahora está muy contenta, el juego va muy fluido, está muy bien también me pasaba a Windows 10 otra vez, ya sé que cambio más de Windows que de Bragas pero bueno, da igual así que bueno vamos a continuar allá por donde lo dejamos vale quiero recordar que estos días atrás pues Mara está jugando yo con ella y bueno Mara vuelve a tener relación con Dove Roder y bueno pues vuelve a tener un poquito conocido vale, la isla de Isla del Refugio no la he podido conseguir pero, pero, pero he encontrado otra isla que no sé dónde está, creo que es esta no sé pero encontré, estaba yo nadando y encontré una isla por aquí que creo que ahora me pertenece, a esta de aquí que ahora me pertenece y pues seguramente ponga aquí mi casita pero bueno será un poquito más adelante vale ahora mismo me voy a mudar, voy a aprovechar que todavía es pronto para servicios inmobiliarios de viaje trasladar dentro de este barrio me voy a trasladar, voy a irme a la casita aquella que me gustaba que está acá y arriba de la mía y bueno voy a irme ahí vale vamos a ver si Mara uy la cámara se nos vuelve loca vale vamos a vender esta casa esperaos antes de nada voy a guardar mis cosas vale no quiero que se quede aquí nada de lo que me pueda a mí servir en un futuro y bueno pues me ha gustado mucho estar en esta casa la verdad vale voy a vender muebles voy a irme a una casita y voy a irme a esta de aquí vale a belleza isleña que es la que a mí me gusta vale voy a vender cuánto cuesta pues la verdad que no lo sé cuánto cuesta ah bueno me quedan mil simoleones bueno no pasa nada pero me quedan casi dos mil simoleones que bueno como voy a ir a trabajar ahora dentro de un ratito pues eso que me ayuda y bueno también tengo por aquí cositas de mira regalitos que ahora vamos a ver quién no nos ha mandado los regalitos vale voy a ver porque gracias a los regalos que pues me habéis estado mandando los ins de lily sobre todo pues puedo decorar un poco mi casa pero bueno la casita está muy decorada y está muy bien me gusta mucho es muy acogedora es más grande que la otra por supuesto encender todas las luces y es súper mona me encanta esta casita me gusta mucho 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 y bueno pues vamos a abrir a ver los regalos que tenemos tenemos un regalo nuevo vamos a ver de quién es de lucigon 200 480 así que muchas gracias eh lucy pone ha recibido un regalo creí que te podía venir bien un pequeño regalo disfruta de este editadito que te mando por supuesto yo no doy nada para recibir pero si apareciase otro regalo en el buzón tampoco te lo devolvería pues muchas gracias a ver que es 400 simoleones muy bien quieres enviar un regalo pues si claro que quiere enviarte un regalito el que eh necesita joder joder no puedo mandar nada de lo que tengo ni una concha ni nada bueno concha no que las necesito te voy a poner que muchas gracias por tu regalito eres todo todo un sol max mucas porque si me equivoco aquí max vale muy bien si si quiere enviarlo muchas gracias eh por cierto y bueno vamos a ver ella tiene que empezar a trabajar imagino que no tardando la saldrá oh oye estás malita estás malita ay entro a trabajar dentro de dos días vale perfecto entonces me va a venir muy bien para eh hacer cositas vale muy bien vamos a desayunar lo que tal ay por cierto que casa más mona es que me encanta esta casa me parece tan tan bonita me gusta un montón un montón bueno vamos a terminar de hacer el desayuno vale date prisa vale que quiero aprovechar el día contigo quiero aprovechar el día contigo y vamos a ver aventuras para buscar una nueva isla bueno pues vamos a terminar de desayunar y vamos a quedar con un amigo nuestro vale que es un es una es un tritón y con el tritón pues vamos a ver si podemos hacernos amigos de él mira tenemos aquí un fragmento del mapa necesitamos ay la moto no se caerá de la moto el tonto voy a ir haciendo el tonto vale eh donde tengo a mi amigo el tritón aquí vale a Sarti Saint World así que voy a hacer señas a tritón o sirena ahora cuando termine no cuando termine voy a ponerme mi traje de exploradora vale voy a cotidiano 2 puede ser creo que si a ver si terminas de comer Mara vale venga yo te ayudo a quitarla a limpiar déjala ahí que ahora no pasa nada vale y a él pues voy a hacer pues eso hacer señas de tritón o sirena no pues oh como mola no me acaba de hacer ese eh está disponible se acercará ah que guay me ha gustado pero quiero intentarlo hacer desde la playa vale voy a irme a mi bueno a mi voy a irme a alguna playa por aquí por ejemplo voy a irme a la playa arenas visitar voy a visitar por aquí vale vámonos Mara ah no si aquí está mi amigo el sireno muy bien vale vamos a saludar ah mírale que guay uy sireno es un tritón pero bueno no tiene las marcas del tritón no sé por qué pero bueno vale muy bien invitar a entrar dejar amistoso abrazar contar anécdotas de rescate vale y vamos a ver preguntar por centro de estudios no más presumir por ser socorrista tampoco no quiero eso pero quizás me pueda ir a bucear con él vale vamos a intentarlo donde tenemos aquí un esto de buceo hacer submarinismo con salty sarwars vamos con él venga vamos a ver si quiere vale muy bien Mara muy bien no hace falta que le cuentes toda tu vida al pobre chico no queremos aburrirle vámonos vale muy bien venga ay que ilusión me hace chicos sinceramente os lo digo no tener nada de lag bueno el lag normal de los sim vale que bueno ya estamos acostumbrados pero no es el lag horrible que no podía no podía jugar vale era se me hizo muy injugable el juego y me daba mucha pena porque hubo momentos que pensé en dejar el juego pero es que no podía no podía ay mírale que chulo si tiene una embarcación propia vamos a ir con con pepe taxi vale a ver vámonos con pepe taxi por ahí así lo que no sé estaba un poquito retirado donde íbamos al punto donde íbamos ahora mismo no lo sé no está por aquí el puntito y él donde le tenemos a ver donde está mi amigo el sireno ahí no está no se ha perdido no puede ser donde está mi amigo el tritón a ver a ver a ver vale pero mi amigo el tritón no se donde está ha desaparecido vaya mierda ha desaparecido no está vale y si cojo aquí no puedo ahora mismo bueno pues vaya gracia yo ya estaba con la ilusión no vamos a volver a la superficie vale voy a volver a la superficie porque no le veo yo aquí a él con mucho ánimo de venir aunque bueno acaba de subir puede ser él o es ella que no sé si es una chica o un chico lo que acaba de venir creo que es una chica a ver puede ser si es una chica vaya no puede ser vamos a ir a la superficie vale venga Mara ve a la superficie anda cariño hacer submarinismo no volver a la superficie si vale vale y no puedes invitar a unidad doméstica no o sea que tienes que venir a a tierra no vale pues entonces vente hasta aquí llama vale bueno vamos a volver a intentarlo vale ay venga hacer señas de tritón me encanta esta foto sinceramente pero así que se vea el agua a ver así uy mirad que chulo vale para twitter la tendréis vale en twitter vamos a ver si viene nuestro super amigo a ver si si tiene lo que hay que tener para venir y no dejarnos tirados no parece ser que no viene vaya porquería me había hecho la ilusión sinceramente me había hecho ilusiones vale pero y si no a ver enviar carta de amor no no puedo enviarle ninguna carta de amor tampoco bueno vamos a irnos yo creo que va a ser mejor que nos vayamos a pues sinceramente vámonos a seguir buceando vale vamos a irnos a bucear mirad a quien me acabo de encontrar a mi queridísimo amado dout roger o dout o como se llama dout rober mirad a quien he encontrado vamos a hablar un ratito con él vale no por nada porque también a lo tonto a lo tonto gano gano puntitos vale es humanismo no muchos pero bueno y ahora a continuación voy a coger voy a buscar por aquí un islote de rocas a ver vale no no quiero eso quiero buscar una especie de zona de rocas que no sea aquí vale y vamos a venirnos por aquí vamos a explorar en la cueva uy niqui niqui en la cueva con dout vamos a hacer niqui niqui vamos no me lo pierdo vamos para allá vamos venga 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 eh vale se acaba de parar el juego vale no hombre ha sido un pequeño sustito vale venga pues parece ser que si quieren hacer los dos niqui niqui así que venga no te quedes ahí parado yo voy a ir yendo ay tritón king voy a saludar a la tritón king pero porque no le sale la cola de la sirena no lo entiendo no le sale la cola la verdad es que no tengo ni idea del por qué no sé vale y quiero 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 venirme por aquí para ver si es que estás a puntito Mara de conseguir el nivel tal pero vamos a subirnos porque te vas a ahogar y no quiero que te ahoges vale vámonos a ir a casa y vamos a descansar y vamos a descansar hasta mañana o bueno no vamos a irnos tranquilamente a casita y todo como sea bueno pues chicos debido al lag que está volviendo a aparecer en el juego y tengo que volver a investigar el por qué sigue saliendo el lag tan horroroso vamos a dejar aquí el capítulo de hoy vale chicos continuaremos el próximo viernes esperemos que si mira veis como se queda el juego se queda se queda pillado y bueno pues nosotros seguiré seguiré mirando y seguiré indagando para hacer un tutorial de cómo solucionar el lag porque tiene que haber alguna solución para para este problema y bueno pues no quiero dejar el el capítulo como siempre digo sin saludar a unas personitas vale que me han dicho que si por favor las podía saludar pues aquí están los primeros nombres vale por primero tenemos que saludar a Mei Chan a Triton Simer a mi amigo Isma a Una Loca Simer a Mauri Simer y a Spodka así que chicos pues nada yo os dejo muchas gracias por ver la serie los que sois nuevos en mi canal y queréis seguirla sin lag pues darle like vale porque esto se merece un lag un like vale la aguanta del lag y bueno pues nada el resto nos vemos muy pronto nos vemos mañana sin ir más lejos en un capítulo de las alocadas aventuras de los Beltrán que está todo muy caliente y todo muy morboso así que chicos nos vemos mañana no me falléis en mi canal EduarditoSin01 un saludo muy grande y hasta mañana chao Chau 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 Chau